Cuando me enamoro y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores, y que mi corazón no se ha curado. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che quando, quando mi enamoro io do tutto il bene a chi ha innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Y cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mi. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Párdale, y cuando me enamoro yo, que he enamorado, dime, y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Gracias por ver el video.